¿Qué decís Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Uno de los problemas más graves que tiene el Estado hoy es financiarse. Gasta mucho más de lo que en la mayoría de los casos de lo que recauda. Por eso cuando no recauda, uno se pregunta ¿por qué no recauda? Bueno, el caso del Ente Municipal de Hora Sanitaria es tal vez un ejemplo de esta situación. ¿Por qué el Ente es deficitario según lo asegura la nueva administración, siendo que tiene millones de pesos en la calle por cobrar? Esta semana hubo una reunión de distintas áreas del Emos para ver cómo encargan una situación que es realmente insólita y a la vez, si se empieza a tirar de la maneja, escandalosa. Porque el nuevo director de Emos le ha solicitado a las distintas áreas que articulen acciones para salir a cobrar la deuda que muchísimos clientes, usuarios de agua en la ciudad de Río Cuarto, no pagan. Se estima que hay deudas acumuladas en los últimos años entre 200 y 250 millones de pesos que la gente le debe en agua a Emos. Muchos de los casos están judicializados. Y aquí el punto en cuestión. Se estima que hay en poder de un único abogado, de un único letrado, el doctor Carlos López, es 10.000 casos de deudas que Emos tenía que cobrar y no cobró. ¿Escuchó bien? 10.000 casos de deudas que tenía que cobrar el Emos y que no cobró. Y que comenzaron a judicializarse. Hay que hacer un poco de historia para encontrar la explicación a esto. En el año 2004, cuando asume por tercera vez el intendente Benigno Antonio Rins, pone al frente de Emos a Eduardo Juni. Allí se crea una unidad de juicios o una unidad de asesoramiento letrado por fuera. La saca de la actividad de Emos y la pone por fuera de Emos. Y allí deriva todos los casos de deudas que tenían diferentes clientes con el ente municipal. Miles de casos. ¿Para qué? Para evitar que por el paso del tiempo prescribieran. Pero claro, esta unidad judicial por fuera de Emos, empezó a transformarse en gestora de una industria del aprovechamiento de una deuda del Estado. Una deuda que el Estado es acreedor y en donde muchísimos, miles de río cuartenses son deudores, para beneficio de los propios abogados actuantes. Esto fue tan escandaloso que generó denuncias del colegio de abogados en su momento y también reproches cruzados, incluso legalmente esos reproches planteados, para la manera en que se había articulado esta unidad de abogados por fuera del ente municipal a la que le derivaron los juicios. De esta unidad estaba a cargo el letrado Carlos López. La nueva gestión de Jure desmantela la unidad y vuelve a los abogados de Emos la judicialización de los casos. Pero, y aquí está la cuestión, miles de esos casos quedaron a manos del mencionado abogado que lo siguió tramitando, o no, porque no se sabe qué ha pasado. Se estima que son 10.000 los expedientes que están en su poder y que usufructuó a lo largo de estos años con ellos. Y podemos decir que usufructuó porque la anterior administración del Emos estableció que muchos casos, gente, fue a denunciar a Emos que el abogado les ofrecía arreglos particulares planteándole la posibilidad de que si esos arreglos pagándole a él los honorarios se materializaban, no iba a seguir las demandas judiciales para cobrar esa deuda. Esto ha sido absolutamente denunciado en el propio ente y por esta razón muchos de los miles de expedientes que estaban en poder del abogado volvieron al ente municipal para su gestión. Ahora, con la nueva administración, el abogado ofreció devolverle las 10.000 causas. La actual administración ha dicho que no, que lo que tiene que hacer un informe de esos casos, cuántos cobró, cuántos están en Estado Judicial para cobrar, cuántos arregló particularmente. Ese informe no ha sido presentado hasta ahora, con lo cual es una situación realmente escandalosa porque hay muchísima plata que es incobrable. Se sabe que muchos de estos juicios nunca se van a cobrar porque es gente indigente, que no tiene recursos. Pero en la misma bolsa están gente que, siendo de clase media, clase alta, viviendo en barrios residenciales, sí podía pagar en su momento. No lo hizo y se benefició de esta situación. Por eso el Estado es deficitario. Porque muchos vivos se aprovechan del Estado. Esta es una situación de ellas. ¿Cómo puede ser? Materialmente es imposible que un abogado, un abogado, tramite 10.000 casos. Imposible. No debe saber ni él. De hecho, con la anterior gestión fueron y le retiraron muchas carpetas, causas, sin ningún registro. ¿En qué va a derivar esta situación? Bueno, la Fiscalía de la Municipalidad espera el informe. Si no, los casos van a seguir siendo tramitados. Es posible que muchos hayan prescripto porque no se hicieron los seguimientos correspondientes, no se hicieron las presentaciones, las apelaciones. No se sabe qué cobró, qué no cobró, cuánto el ente tiene en legitimidad cobrar y cuánto puede recuperar de esos recursos. Es una situación que amerita una intervención a fondo de la situación y que, sobre todo por la salud de la transparencia de las cuentas públicas, se esclarezca. Queda la sensación de que cuando este escenario se genera, los únicos tontos somos los que pagamos en tiempo y forma el agua. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Pausa. La última, ya volvemos. La última, ya volvemos. La última, ya volvemos.